Bueno, bueno. No se pagan solos. Hola, Animal Print. No se pagan solos, ¿no? No, obviamente en el culo. Qué lío todo este fin de semana. Qué lío. Estaba sentadito en el televisor. Para un partido que no. No, yo la verdad no, por suerte. No, yo sí, yo sí. Fui medio de mi vieja, todo. Tomó unos mates, todo. Compró facturita, todo. ¿Y qué pasó? Cinco minutitos de programa. Pero ahora, escúchame, porque como decía... ¿Qué es eso? No, no les avisaron antes. No, totalmente. Todo, hay una serie de errores, porque, viste... Ah, después vamos a hablar con Leo, porque la AFA de Chiquitapia dice... No, a nosotros la Conmebol nos dejó. Flaco, la entidad sanitaria está por arriba de la Conmebol. Pero, ¿por qué esperaron tres días? No entiendo. Y bueno, para hacer el show, seguramente. Es tremendo, tremendo. Pero bueno, vamos a estar hablando en un ratito de todo eso. De todo eso después de cosas más importantes también. Como que no vamos a ver el sol por cuatro días, más o menos. Más o menos por cuatro días, pero bueno. Va a ser bravo el tema. Bueno, no importa. Claro. No me estacionaste. ¿Estacionaste la Harley? Ya estabas esperando el... ¿A dónde estaciona la moto al lado de la de Rolando Borbano? Sí. La mía es más linda todavía. ¿Qué? Porque vi que están muy bien arrobados todos con unas grandes automotrices. Muy bien vendidos. Perfecto. No, yo precisamente. Los títulos de las cinco de la mañana. Atención, gigantesco incendio en una fábrica de... Bueno. Sí, Gaby. Bueno, simplemente recordar que el gobierno autorizó una vez más la sube en el biodiesel, en el bioetanol, y esto podría impactar directamente a los surtidores porque son los biocombustibles que se utilizan para realizar combustible. Impacten despacito en los surtidores porque los surtidores son delicados, ¿viste? Que si los impacta fuerte, ¡pum! Por favor, se los pido por aquí. ¡No vamos! ¡Qué manía tenemos, señor Diego Paraíso! Claro, después nos surta el buencillo. Vamos, vamos, todavía. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. ¿Estamos todos listos? Vale, es un poquito. ¡Estamos viendo!